Ha llegado el momento de escuchar la Palabra de Dios, un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras, en la voz del Pastor, Carlos Hoyos. Verso 46 del Santo Evangelio según San Lucas. Verso 46 del Santo Evangelio según San Lucas. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pueden sentar. Vamos a hablar sobre por qué se cae la casa. Entiéndase por casa su familia, su hogar. Pero quiero hacerles un comentario con respecto al campo material. Una casa se cae porque sus cimientos no sean sólidos. Una casa se cae porque los materiales con que se construyen no sean consistentes. Una casa se cae porque quien la construye no tenga el conocimiento suficiente para manejar hilo y plomada. Por eso se cae porque el departamento de planeación en Bogotá, las curadurías, hay que presentarles aparte del plano físico, del diseño. Bueno, hay que presentarles una cosa que se llama estudio de suelos. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, va un geólogo y hace una abertura en la tierra lo suficientemente profunda para saber a cuántos metros se encuentra la tierra firme sobre la cual se pueda fundar los cimientos. Cuando estábamos en Santa Librada, aquí hay hermanos que se dieron cuenta que un día casi se nos queda sepultado a él, un hermano de apellido Linares, tu tío, es que es él, ¿cómo es que llama él? Ah, no, el anciano, el papá de esta niña que era enfermera. Se me escapa el nombre del hermano. Lo cierto era que estaba tan profundo la tierra firme que el hermano profundizando esa edad se le vino una luz de tierra encima y casi queda sepultado. Todo porque se buscaba la tierra firme a fin de poder fijar la zapata, la columna, la viga, sismo resistente que hiciera posible que lo que se iba a construir no tuviera pues un riesgo. Pero si se hubiese hecho superficialmente es muy posible que ya las paredes presentaran fisuras, que en un movimiento de tierra se pueda venir al piso lo que se construyó en un fuerte vendaval. ¿Usted sabe por qué pasó la tragedia en Popayal y por qué los más de mil muertos en el eje cafetero? Porque esas construcciones eran construcciones obsoletas, mal diseñadas, no fueron lo suficientemente precavidos quienes las construyeron y las edificaron sobre cualquier parte sin medir consecuencias. Por eso se caen las casas, por eso se caen las casas, cuando entramos a este campo llamado cristianismo yo diría ¿por qué se puede caer mi casa? Entonces mi casa se puede caer cuando yo no hice el proceso que menciona Jesús, Jesús habla de cavar y ahondar, profundizar hasta encontrar un cimiento sólido, eso es lo que dice Lucas ¿cierto? Muchas de las familias se fundan por varias razones, unos porque les parece muy bonita la muchacha o el muchacho, entonces por eso se casan, otros se casan porque pues se chuparon la miel antes de llegar a la luna. Entonces tocó, otros se casan porque como ya va el encargo adelantado, entonces el papá y la mamá, inclusive algunos pastores han presionado para que esa pareja se case y no se haga un escándalo. Otros se casan, otros se casan porque era el último tren que pasaba. Y entonces si no lo aprovecho ahora, pues me quedé, ¿cierto? Otros se casan porque dicen que un clavo saca otro, entonces tengo una decepción amorosa y yo me tiro por cualquier barranco, porque un clavo saca otro clavo. Otros se casan porque la pasión los lleva y lo más preocupante de todos esos casos es que siempre se dice que se casan por amor. Y sacan el párrafo aquel que dice el amor es ciego y resulta que el amor no es ciego, el amor ve, lo que no ve es la pasión, esa no ve ni mide consecuencias. Entonces, casi siempre lo que comienza mal, ¿cómo termina? A menos que haya un milagro, que gracias a Dios está con nosotros el que hace milagros todavía. Usted verá si le da la bienvenida. Entonces, mirando la Biblia, encontré cómo podemos edificar nuestra casa de una manera sólida. Hay un ejemplo en el Génesis que me llama mucho la atención. Abraham está entre los paganos, ya Dios lo ha llamado y él ahora está entre los paganos, pero se siente viejo y tiene un hijo que llama Isaac. Entonces, le dice al damaseno Eliezer, venga, júrame de que no vas a permitir que mi hijo se case con una de estas mujeres. No, sino que irás a mi tierra y a mi parentela a traer una de allá para mi hijo Isaac. ¿Por qué Abraham tenía esa preocupación? Sería que las cananeas no aguantaban. Claro, son unas mujeres hermosas. Las mujeres cananeas son hermosas. Ellas mantienen forradas por toda parte, pero cuando se les logra ver un pedacito, las ve unas mujeres cejonas, bien limpias, bonitas. ¿Sería que no servían para el placer? Claro. ¿No servían para la reproducción? Abraham, sí, pero Abraham decía, quiero que la casa de mi hijo esté bien construida. Punto número uno, que crean en el mismo Dios que yo creo. Punto número dos, que tengan las mismas costumbres de las cuales nosotros participamos. Porque yo no me imagino a Isaac presentando a su hijo con el ánimo de llevarlo a la escuela dominical y la mujer aquella pensando en llevarlo a presentárselo a Moloch. Yo no me imagino a mi hijo hablando con Dios y enseguida la mujer llevando a su hijo a que lo induzcan en una tradición pagana, satánica. Entonces, por eso había que comenzar bien. Dos, ya en la ley de Moisés, Dios dio una estructura. ¿Cómo lograr que mi familia, que mi casa tenga unas bases sólidas? Y eran sencillas, léalo en Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán delante de ti. ¿Y qué? Y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando te levantes, cuando vayas de camino, cuando llegues a casa. Las escribirás en los postes y en las puertas de su casa. Además harás una cajita, te la colocarás acá en la frente, para que cuando vayas por el camino, saques un texto que diga Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ahí ya aparece cómo consolidar eso. Entonces cuando yo he hecho unos cimientos en valores cristianos, vemos los resultados. Escucharon al misionero, gracias hermana Nubia. Bueno, algo pasó con Nubia, ¿no? Nubia le enseñó la palabra al misionero. Y eso que se sembró desde niño, ahorita está el resultado. Entonces nosotros tenemos que comenzar por nuestra casa. Usted como padre, como madre de familia, desde antes que su bebé nazca, usted debe de ir proyectando a su hijo hacia cosas grandes en Dios. Y para hacerlo, tiene que cimentarlo bien en la palabra, en el temor de Dios, en valores cristianos. Y una vez que ese cimiento salga a la superficie, entonces comience a construirlo bien. Porque cuando yo construyo a mis hijos, cuando yo edifico a mis hijos, en derredor de la crítica, de la murmuración, en contra del pastor, en contra de la iglesia, en contra de los superiores, pues ¿cómo se va a levantar mi hijo? Si yo como padre y madre de familia, me siento a la mesa a disfrutar el desayuno y en vez de concientizar a mis hijos, que es la bendición de Dios la que estoy disfrutando. Comienzo a hablar del pastor que me la tiene montada, dicen los creyentes. Es que pastor, yo veo que usted me la tiene montada. Entonces va y se sienta con la familia y le habla a la familia acerca de que el pastor se la tiene montada. Y que además es un pastor que pide plata. Y que además ese pastor es orgulloso y que su mujer y que sus hijos y que los diáconos y que los que sirven en el altar y que miren los tan santos. Y entonces hacen un chozuet congregacional con el cual alimentan a sus hijos y eso hace de que esa solidez de esa casa no funcione. Porque hay una mezcla de todo menos de algo que soporte los embates que vienen a causa de los ataques del enemigo. Entonces nosotros tenemos que aprender uno a ahondar, a profundizar, a echar un buen cimiento, Pero a levantar una construcción paso a paso, ajustados a los valores cristianos. Donde volvamos al principio, los que son viejos en la iglesia conmigo, saben lo delicado que era la vida cristiana. Donde lo que era pecado se le llamaba pecado. Y había que decirle la verdad cualquiera y se le decía sin ningún problema. Y si había que poner en disciplina un creyente se ponía en disciplina incluso por cosas que no tenían sentido. A mí me puso el pastor en disciplina porque una inconversa me dijo Carlos Dios lo bendiga. Entonces el pastor él tenía seis meses de convertido, el pastor tenía seis meses de convertido. Y cuando esa muchacha me saludó así Dios lo bendiga Carlos. Él ahí mismo dijo es un yugo desigual. Seis meses de disciplina. Entonces yo me fui para la casa enojado, incómodo porque yo no le veía nada malo que me dijeran Dios lo bendiga. Entonces ¿qué le pasó? No, que el pastor un momentico mi hijo no vaya a hablar del pastor. Decía mi padre. Porque está escrito no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Tiene que dar resultado esas enseñanzas, esa construcción. Porque de otra manera nosotros no estuviéramos todavía en los caminos del Señor. Pero entonces ¿por qué muchas familias fracasan? Porque hace falta algo. Porque el gobierno no es justo. Porque no hay equidad en la crianza de los hijos. Para este el mejor vestido, para aquel el más económico. Para este los elogios, para aquel el cuestionamiento. Para este es un orgullo, es un privilegio. Este no sirve para nada. Entonces mañana ese muchacho decepcionado coge una soga y se suicida. ¿Por qué? ¿Por qué se nos cae la casa? Porque nos hace falta saber cimentar a nuestra familia. Saber ayudarlos a crecer. Estorbándolos en el momento que tengamos que estorbarlos. Felicitándolos en el momento que es necesario felicitarlos. Cuando llega noviembre o diciembre, el padre de familia está pendiente del último o del penúltimo boletín. Y llega el muchacho con el boletín. Cuatro o cinco en matemáticas. Cuatro en religión. Cinco en educación física. En español uno. Usted sí no sirve para nada. Todas las materias las tenía buenas, pero hubo una que no funcionó. ¡Ay, que me pierde el año, vea, lo mato! Entonces el niño dice, pues antes de que me mate, yo me mato. Prevé el castigo que viene y quiere evitar el dolor. Porque papá y mamá no supieron ayudarlos a crecer. Sería mejor que papá y mamá, cuando su hijo llegue con siete materias perdidas, se siente con ello y lo felicite por las dos que tiene buenas. Y le diga, tranquilo papito, tranquilo mija. Tú eres una niña inteligente, te felicito por estas dos. Estas te quedaron bajitas. Pero camina, siéntate que te voy a ayudar para que en la próxima evaluación salgas bien. Yo estoy seguro que vas a lograr más que maltratando lo verbal, física y psicológicamente. Entonces encontramos familias destruidas hoy. Y uno les escucha decir, tanto que yo le oré al Señor. Tanto que yo le pedí al Señor que me guiar en el matrimonio. Yo veo que el matrimonio es una lotería. Yo no creo que el matrimonio es una lotería. El matrimonio es una elección. Yo debo de aprender a elegir. A ir despacio. A no correr. Porque es muy fácil correr y estrellarse. Es mejor ir despacio y llegar a la meta. Entonces muchas veces nuestros fracasos en nuestras familias radican en que algo nos faltó. Algo nos faltó. Y ahí es donde usted y yo tenemos que comenzar a trabajar. A reparar a reparar los portillos que tengamos que reparar. No, pastor, pero es que ya mis hijos son adolescentes. Mis hijos ya están en una edad grandecita y da mucha lidia enderezarlos. Dará lidia si usted no reconoce que se equivocó. Pero si usted se sienta con sus hijos y les dice. Venga, yo entiendo que gran parte de su problema es mío. Porque yo fallé en esto. Yo fallé en esto. Yo fallé en esto. He fallado en esto. Pero yo quiero corregir eso. Y quiero que juntos lo superemos. No nos cerremos. No hagamos de algo que no tiene sentido un problema enorme. Estemos abiertos a entrar, a negociar, buscando el bienestar. Siempre una familia en armonía logrará más que una familia en guerra. Yo he podido descubrir que cuando una pareja mantiene, mátate que yo te mataré, eso en el trabajo les va mal, en el negocio les va mal, en la crianza les va mal, en la escuela a sus hijos les va mal. Porque todo se maneja bajo un estrés, una zozobra, unos afanes, un desespero. Pero cuando esa gente se pone de acuerdo y tienen a Dios como punto de partida y como el punto de llegada, se desarman los espíritus. Se depone el orgullo, se entiende que somos peregrinos, que hay que aprender a perder si definitivamente queremos ganar. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Por eso acuérdese, su casa no se va a consolidar porque busque al psicólogo con el respeto de las psicólogas que están aquí. Que hoy la psicología es una de las carreras más apetecidas porque es una manada de locos y locas. ¿Que qué hago? Llévela al psicólogo. ¿Que qué hago? Mándela al psicólogo. ¿Que es un niño? Necesita psicólogo. ¿Que es un niña? Necesita psicólogo. ¿Que es un marido? Necesita psicólogo. ¿Que es un mujer? Necesita psiquiatra. ¿O él necesita psiquiatra? Hombre, su hogar no se lo va a arreglar el psicólogo, ni el psiquiatra. Lea el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, díganlo. Usted verá si lo alaba, hermano. Cuando estaba en la universidad y me tocó estudiar hebreo, me dio por meterme a informarme qué representaba cada letra del alfabeto hebreo. No hay una sola letra del alfabeto hebreo que no tenga que ver con las proezas de Dios. Todo, escuche, todas las letras del alfabeto hebreo tienen algo que ver con Dios. Porque para ellos el agua no era el recurso con el cual jugamos, lo contaminamos y le quitamos el derecho a otros, sino el agua es una bendición de Dios. Porque la lluvia no es una desgracia, no es una tragedia, es una bendición de Dios. Porque la cosecha no es factor de despertar la envidia en otro para ver cómo le quita al que consigue, sino que es una bendición de Dios. Entonces, ellos todo giraba en torno a Dios, a Dios. Cuando uno mira la construcción o la reconstrucción del altar en los días de Elías, ustedes recuerdan que él tomó doce piedras conforme a qué, al nombre de las doce tribus de los hijos de Israel. Porque cada nombre de ellos tenía que ver con Dios y ellos se habían ausentado. Entonces, Elías dice, tengo que llamar a esta piedra Judá para que se pellizquen los que pertenezcan a esa tribu y se den cuenta quién es Jehová. Y esta se llama Sabulón para que los que tienen que ver con ellos se pellizquen y se den cuenta quién es Jehová, a el Dios de Sabulón. Entonces, hermano, nosotros sin duda alguna no podemos sacar a Dios de la familia. Él debe de ocupar el primer lugar. ¡Aplausos! No es cierto que la pobreza, ¡ay no es que la pobreza es la que nos tiene tan mal que hace de que los muchachos tomen caminos equivocados! Eso no es cierto. Nosotros fuimos dieciséis hermanos de los cuales hay once vivos. Mi padre laboraba, no se ponía zapatos porque no tenía con qué comprarlos. Lo vi llegar a la casa sangrando sus pies después de recorrer tres, cuatro, cinco leguas de camino para ir a conseguir el sustento. Mi primer pantalón completo me lo puse cuando ya tenía la mayoría de edad porque la ropa que yo usaba era multicolor. Mi madre de todos esos retacitos nos hacía la ropa. Unos pantalones espectaculares para el frío nos hacía la ropa. Todos nos criamos en una pobreza no pequeña pero ninguno tomó la decisión de irse del camino de Dios porque la pobreza no es un problema. La pobreza es una bendición que nos enseña a valorar cuando Dios nos da la abundancia. Pero quienes lo tienen todo no valoran solamente exigen marca. ¿A cuántos padres les pasa eso? Venga, mi hijo, yo no tengo sino cómo darles estos tenis. Señor, ¿cuánto valen? 15 mil. Ay, no, papi, eso tan cursi. Yo quiero estos. ¿Y estos cuánto valen? 250. Papi, esos son los que yo quiero. Nosotros pensamos que el bienestar de la familia radica en las abundantes cosas que ofrece un mundo de mercado, de consumo y resulta que no. El éxito de la familia depende de uno que llena de paz el corazón. De uno que hace que el hombre entienda lo que ya está escrito. Teniendo abrigo y sustento contentémonos con esto porque Dios dijo no, no te dejaré. Pero nosotros construimos nuestra familia es mi hijo voy a hacer lo posible por meterte en la mejor universidad. Te voy a comprar los textos escolares más costosos y los de marca y si me ganas el año te doy un paseo. Nunca le decimos al muchacho que los botas de caucho remendadas con otro caucho y porque el pastor dice bueno yo las usé. Yo era pastor en el águila y usaba botas de caucho remendadas con otro caucho y les echaba betún para que no se viera el parche y era el pastor de la iglesia. Así que yo aquí tenía al lado. Y ahí lo ponía. No, nosotros queremos eso porque estamos edificando sobre la arena sobre lo modernizo sobre lo que hoy es y mañana no es pero si usted enseña a sus hijos y usted Señor entiende que así sea en alpargates con la bendición de Dios usted está más completa que una mujer en un BMW que no tiene a Dios o no la Biblia dice es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores hay gente que vive infeliz porque viven pensando no en lo que tienen sino en lo que no tienen desesperados por lo que no tienen no viva feliz con lo que tienen verdad hermano les digo algo y no piensan mal seguro a mí me encanta mi cara mi cuerpo yo me miro al espejo y digo no Mercedes si definitivamente se ganó la lotería un día me dijeron pastor si usted pudiera cambiarse algo que se cambiaría nada porque las manos del altísimo me hicieron y el soplo del onipotente me dio vida yo debo de vivir feliz como soy donde estoy con quien estoy dígame que me hace falta pero cuando usted edifica a sus hijos cuando usted construye una familia en los bienes materiales eso tarde que temprano se derrumbe el castillo y usted se va a llevar una decepción enorme pero usted aprende a llevar a su hijo en el camino de Dios enseñándole que cada logro que se tiene no es por lo que el papá es por lo que la mamá es ni por lo que el muchacho es sino porque hay uno que hace que yo sea lo que soy ellos aprenderán a amar al Dios de sus padres y en los momentos más difíciles se acordarán que no hay un Dios tan grande como el Dios de sus padres aleluya pero tú levantas una casa con paredes revueltas de diferentes materiales que no se adhieren por muy aparentes que sean se van a derrumbar pero si edificas esas paredes con cosas que de verdad hagan una mezcla perfecta seguro que se van a consolidar estaba en el país de Portugal iba por una de las vías principales y me encontré con el templo de la gran diosa Diana allá está todavía cómo construyeron eso hasta hoy está han pasado siglos milenios y ahí está todavía en pie y una historia que dice en honor a quien lo construyó esa gente hizo eso con todas las de la ley si ellos hubieran hecho esa construcción con materiales que no se adhieran que no sean consistentes el solo frío el solo viento la sola lluvia hubiera producido erupciones y se hubieran derrumbado por eso cuando usted construya su casa construya la en Dios escuche en Dios donde Dios sea el primero en la mañana en la casa de mis padres a las cinco de la mañana antes de conocer el evangelio Gilberto Carlos Eunice Verónica Uber Ruby Mélida Pedro a darle la vuelta a todos a rezar el Ave María que cosa tan aburrida terminaba el Ave María y seguía donde nos escondemos la pelea porque esa es la vida del religioso mucha religión pero Dios por ninguna parte así diríamos pero cuando llegó el mensaje del evangelio y Dios los transformó vamos a leer el salmo y vamos a dar gracias por este nuevo día que Dios nos ha dado las cosas cambiaron al Señor sea la gloria todas las decisiones que se iban a tomar Dios era el primero si recibíamos un peso acuérdese que eso no es suyo hay una parte que es de Dios siempre nos recalcaron eso y todo para que aprendas a temer a tu Dios y eso tiene que tener algún significado porque hasta aquí estamos y hasta aquí nos ayudó el Señor ya nos vamos a morir de viejos y ahora es donde estamos amañados en esta gracia y conscientes de algo maravilloso que cada día habrá algo nuevo en Dios para aprender para vivir y para compartir será que pueden alabar al Señor hermano aleluya entonces no edifique su casa sobre la filosofía no edifique su casa sobre los chismes no edifique su casa sobre los malos comentarios no edifique su casa sobre las murmuraciones no edifique su casa sobre la inmoralidad no edifique su casa sobre las peleas no edifique sus casas sobre las contradicciones Que como personas en un momento dado Podemos tener diferencias Edifiquemosla en Cristo Porque cuando una casa se edifica en Cristo Nada, no nada la ha de mover Puede venir el río Puede venir la tormenta Puede dar con ímpetu contra esa casa Pero esa casa está donde En la roca Y cuando se presente la adversidad La vas a superar Y cuando la hayas superado Entonces se acordará de lo que dijo el hombre de Dios Te acordarás de tu miseria Como de aguas que pasaron Pero hoy día la gente piensa que Una casa va a funcionar Venga y que pasa Ya llevas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 años de novia Hasta que no tenga mi apartamento amoblado Porque la casa la están edificando sobre Cosas Y se casan Y entonces después dicen ¿Cómo vamos a partir el apartamento? Porque yo ya no lo entiendo a usted Entonces hagamos partición de bienes ¿Cierto? Yo me casé Mi maleta era un bolsito de hule rojo Ahí sí era rojito Ahí eché Ahí eché la Dos vestiditos míos Y el vestidito de mi mujer No teníamos una cuchara No teníamos un tenedor No teníamos un cuchillo No teníamos un sobretendido No teníamos un colchón Nos fuimos Como dos enamorados A recorrerle el mundo A dormir en cama prestada Con cobija prestada Todo prestado Pero éramos felices Porque teníamos a Dios Y nos amamos Dormimos en un cuartico Ahí teníamos un jogoncito de petróleo Aquí había un hoyita Y aquí una chocolatera Un platico Dos cucharitas Y ahí nació Marijeni Nunca Mercedes protestó Ni dijo Que hay vida tan dura Uno que tenese que aguantar Esta situación A mí que fue lo que me Esa mujer estaba más enamorada Pero el tiempo ha pasado Han venido tormentas Han venido maremotos Tsunamis Que no ha venido Pero aquí estamos Aquí estamos Porque hemos entendido algo Que no hay alguien más importante En el hogar Que Dios Por favor No saque a Dios De su casa Muchos reemplazan a Dios Por el empleo Reemplazan a Dios Por la empresa Reemplazan a Dios Por sus argumentos Reemplazan a Dios Por la filosofía Reemplazan a Dios Por los bochinchas Reemplazan a Dios Por las raíces de amargura Reemplazan a Dios Por el pecado No lo reemplaces Dios debe de ser Irreemplazable Escucha lo que no lo reemplazan a Dios Escucha lo que una vez Tener ese hilito Tener ese hilito con Dios Que así tu hogar tenga semejantes huecos rotos Daños que el diablo haya hecho Si ahí está esa comunicación con Dios Él va a ir sanando las heridas Él va a ir restaurando Él va a ir haciendo la obra Que tú necesitas que se haga Para que al final Tú puedas terminar Tu carrera Satisfecho Alaba el poderoso Nombre de Cristo Aleluya Es que es tan lindo Tener a Dios Recuerdas la anécdota Del hermano No sabía orar Pero tenía el hilito ahí Lo único que sabía hacer era Señor Aquí estoy yo No sabía decir más Crece la familia Todos desaparecen Se muere la mujer El tipo queda solo Un día enfermo en su cuarto Abandonado Nadie está con él En la soledad más grande Pero él nunca dejó de decirle Señor Aquí estoy yo Algo así como Acuérdate de mí No tengo a nadie más Tú eres mi todo Y estando en el momento Más difícil de su vida Dice que sintió a alguien Que se le sentó en la cama Y le dijo Aquí estoy yo Cuando todos te fallen Ahí está él Cuando hayan heridas Muy profundas Ahí está él Cuando aparezca La escasez Ahí está él Yo soy testigo De que Dios provee Que en el momento De la más grande escasez Dios usa a alguien A alguien Estaba mirando por ahí Un importante Anécdota De un tipo Que se burlaba De una mujer cristiana Y dijo Vaya llévele Ese mercado A esa vieja Para Para que diga Que Que fue Dios Porque ellos dicen Cosas que Vaya lléveselo Y fue y le llevó El mercado A la señora Gracias a Dios Dios mío Que bueno eres Cómo me mandaste Esta revista Y le contestó El tipo Al otro lado Dios ¿Cuál Dios? Yo fui Y dijo Dios le puso En el corazón Para que me la mandara Él pensaba Hacerle un daño Reírse de ella Pero ella le probó De que Para él hacer eso Tuvo que intervenir Un ser Que es el que produce El querer Como el hacer Edifica tu casa En la roca Que Cristo Te ayudará No te dejes Mover de nada Ni de nadie No te dejes Afectar Por lo que La gente diga No te dejes Llevar de las Tentaciones De lo que ves Ay tan bueno Uno en la casa Del hermano Julano Esos muebles Tan lindos Esa casa Tan hermosa Y uno aquí En esta pesebrera Pero puede ser Mejor esa pesebrera Que la casa Mola Porque si en esa Pesebrera está Dios No hace falta Y si en ese Palacio no está Dios No tienen Nada Porque donde está Dios Lo tenemos ¿Cuántos están contentos Con Dios en la vida? Con Dios en el hogar Con Dios en la empresa Con Dios en el empleo Con Dios en el desempleo Hermano Recuerda la canción Recuerda la canción En tus afanes Y en tu Dios cuidará De ti No se preocupe Dios no Está muerto Dios nunca llega Tarde A Él no le toma nada Por sorpresa Dios no Se vara Dios sabe Todo Conoce sus lágrimas Conoce su dolor Conoce su tristeza Conoce cuán necesitado Estás Dios está aquí Esta mañana Y yo si quiero orar Por una familia Hoy Que tenga el alma Partida Que le esté sangrando Que piense Que todo se derrumba Que por favor Venga Que Él está aquí Para Restaurarlo Levantarlo Sanarlo Hacerle Saber Que todavía Hay esperanza Porque Dios Está aquí Y algo interesante Está vivo Y está a su favor ¿Quieren dar gracias?